Bien, bien, veamos aquí, empecemos con la presentación esta que tenemos preparada para el día de hoy y el día de hoy es, de hecho, Shabbat, Shalom y Sembetzalam, buen sábado, les deseamos a todos quienes nos acompañan y pues a todos aquellos quienes no nos acompañan y gracias por acompañarnos, gracias por el apoyo y más que nada gracias por el interés en un tema que es de gran importancia, así es de que hoy, Shabbat, sábado, noviembre 11, 2017 son las 1 con 18 minutos AM, 1.18 por la mañana, lo que queremos ya es finalizar esto, lo que se ha convertido en una serie de videos, presentaciones en la cual creo que, si no estoy equivocado, esta sería la quinta y última parte, esperemos y pues lo que hicimos era dirigirnos a la página de la Federación Mundial Etiope Incorporada, Ethiopian World Federation y entonces nos dirigimos hacia la sección del menú y oprimimos en el atajo a Historia y entonces empezamos a leer el contenido de esa sección de la página Ethiopian World Federation Incorporated y entonces le recordamos que pues la información es en inglés pero nosotros pues hemos hecho lo que hemos podido para hacer pues la traducción ahí a lo que hemos podido hacerla, entonces habíamos pausado la parte número 4 de estas presentaciones habiendo dicho que como seguía por leer lo que contiene el preámbulo de la constitución y las metas y objetivos de la constitución de la Federación Mundial Etiope Incorporada habíamos dicho que pues creíamos necesario tomar un poco de tiempo para preparar esa traducción a mano escrita es decir, o sea, realmente intentar pues hacer una breve traducción aunque no decimos que, no clamamos que va a ser, o sea, una perfecta traducción pero al menos no va a ser como lo hemos estado haciendo improvisadamente en lo que lo leemos en inglés pues rápidamente pues hacerlo mejor para traducirlo al español entonces lo hicimos y después de eso hay una pequeña parte que da un poco de elaboración acerca de pues este tema la Federación Etiope Mundial Incorporada entonces empecemos con, bueno de hecho sería una buena idea de mostrarles en la pantalla donde nos quedamos entonces disculpen si no se ve tan claro pero aquí en letras rojas básicamente dice it's preamble being y su preámbulo siendo entonces continúa y vamos a pues quitar la imagen de la pantalla porque esto lo tenemos escrito dice preámbulo nosotros las gentes negras del mundo en orden para efectuar unidad solidaridad libertad inmunidad y autodeterminación para asegurar justicia y mantener la integridad y soberanía de Etiopía la cual es nuestra herencia o patrimonio divino por lo que si establecemos y ordenamos esta constitución para la Federación Mundial Etiope incorporada ahora otro subtítulo en letras rojas que aparecía en la pantalla decía sus metas y objetivos siendo letra A el promover o para promover amor y buena voluntad entre etíopes en casa y al extranjero y de este modo el mantener la integridad y soberanía de Etiopía para diseminar la antigua cultura etíope entre entre sus miembros para corregir abusos para mitigar opresión y esculpir para uno mismo y nuestra posteridad un destino a ver un destino comparable con nuestra idea de perfecta vivilidad a ver que más dice aquí y el a ver que dice propósito lo voy a leer otra vez dice letra A el promover o para promover amor y buena voluntad entre etíopes en casa y al extranjero y de este modo el mantener la integridad y soberanía de Etiopía para diseminar la antigua cultura etíope entre sus miembros para corregir abusos para mitigar opresión y para esculpir para uno mismo y nuestra posteridad un destino comparable con nuestra idea de perfecta vivilidad y el propósito de Dios en habernos creado que así podamos no solo salvarse a uno mismo de la aniquilación pero esculpir para nosotros un lugar en el sol en este esfuerzo estamos determinados buscar paz y perseguirla porque es la voluntad de Dios para el hombre letra B dice el promocionar el perseguir felicidad porque es la meta de la vida humana y su esfuerzo letra C dice para marcar el comienzo de la enseñanza y práctica de la paternidad de Dios y la hermandad del hombre esto en sí yo agrego un comentario que es lo que me llamó muchísimo la atención porque pues tenemos como padre de muchas naciones que le damos a dejársela así entonces continuando dice letra D para promover y estimular interés entre sus miembros en asuntos mundiales y para y para cultivar un espíritu de buena voluntad internacional y cortesía letra E para promover a ver para promover amistoso creo que es para promover interés amistoso entre sus miembros y para desarrollar un espíritu fraternalmente no 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 para desarrollar un espíritu fraternal entre ellos y para inculcarles a sus miembros el deseo de rendir alivio o de prestar alivio voluntario y asistencia para uno al otro a todos tiempos de hecho hubiera dicho para prestar ayuda y asistencia voluntaria y pues da igual letra F para prestar ayuda voluntaria y protección a sus miembros sin costo o cargo o cobro por lo mismo por lo mismo cuál a ver disculpen dice protección a sus miembros sin costo o cargo por lo mismo en a ver voy a tener que me disculpo voy a tener que ver como que hice el trabajo a las prisas entonces dice para prestar asistencia voluntaria y protección a sus miembros sin costo o cargo for same when in need para lo mismo para el mismo cuando en necesidad y si la necesidad si hay necesidad el proporcionar el o el a ver no proporcionar sería el a ver a ver y si lo es necesario para proporcionar y cuidar por las víctimas refugiados o las víctimas refugiadas y descapacitadas de la guerra italo 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 etiopia letra g para dar material concreto y ayuda voluntaria sin cobro o costo por lo mismo a todo tal refugiado y descapacitado y para a ver recar recardar fondos recaudar y para recaudar fondos por suscripciones voluntarias para el propósito anteriormente mencionado no habrá ningún cargo o costo impuesto beneficario o otra evaluación sobre sobre los miembros de la federación mundial itiope a ver dice aquí incorporada excepto por por cuotas previstas en la constitución y los estatutos de la federación mundial itiope para finalizar letra h dice para alentar sus miembros para desarrollar interés y orgullo en instituciones democráticas y para promocionar ideales y principios y sin principios principales algo así dice dios nos ayude cumplir estas metas y ideales ahora eso finaliza lo que viene siendo lo que se encuentra en la constitución pero aquí la historia todavía tiene un poco más dice preocupándose por sí mismo centradamente o en particular con asistencia o ayuda a los miles de refugiados itiopes viviendo en Egipto en el Somaliland francés en Kenia en el Sudán y en algún otro lugar pero possessing dice pero poseyendo o ser o sea tener posesión de objetivos políticos más anchos más extendidos que su predecesor la Federación Mundial Itiope se convirtió en una organización nacional dice asistido en sus esfuerzos de recrutar o recrutar o sea de estar no recruiting o sea llamando a más recrutando creo que es por sus tabloides semanales en la voz de Itiopea Voice of Itiopea en el cual el término negro fue prescrito y Voice of Itiopea es un periódico entonces continúa diciendo la organización la organización llevó a cabo citas de propaganda en casi toda ciudad americana en la cual había una población o una población de más o menos grande tamaño de afroamericanos continúa diciendo también despachó miembros a las ciudades menos populadas por negros y estableció locales se fue reportado en julio 1938 que la federación había fundado 10 locales en los estados unidos y había otros 22 aplicaciones pendientes para el año 1940 y había 22 actuales ramas en existencia algunas de las cuales estaban localizadas en latinoamérica y en las indias del occidente es decir creo que el carabie si no estoy equivocado y sus miembresías o sus miembros se había dicho ser en los miles considerables fondos fueron alzados o fueron acumulados para ayudar a las víctimas de la guerra y para mantener o guardar abiertas las embajadas etíopes a través del mundo en el septiembre en el tercero de septiembre 1937 una oficina de leyes de delani lewis y de william presentó la carta de la federación mundial etíope incorporada en las en las citas regulares de viernes de la federación mundial etíope 36 occidente west calle 135 dice en presentando la carta el abogado de lenny dijo yo nunca soñé que yo había de ser llamado para servirle a su majestad el emperador jai y ser primero doctor bayen ha venido a este país y ha sentido el pulso y fue capaz de cumplir su propósito él sabía lo que él lo que él deseaba lo que él quería en la carta y él sabía lo que lo que ustedes querían un órgano que debía haber sido haber embarcado embarcado o no es embarcado a ver vamos a ver si escribí esta palabra es abarcar creo que es entonces a ver donde me quedé donde nos quedamos a ver algo por aquí el órgano un órgano que había de abarcar el mundo entero donde quiera que vivieran gentes negras y él lo obtuvo entonces hablan del doctor Melaku Emanuel Bayen que pues sabía lo que quería él para la carta y sabía lo que nosotros queríamos y lo consiguió y entonces consiguió pues dice aquí un órgano o una organización en la cual abarcaba pues el todo el mundo completo de todas las gentes negras donde quiera que se encontraran y lo obtuvo tú tienes un derecho una carta pero sin el trabajo de cada uno de nosotros o de ustedes será inútil o inusable con este derecho existe o viene con él una gran responsabilidad y deber y me da gran placer el presentar la carta entonces el abogado Lewis hizo énfasis de la unidad de la raza negra donde quiera que donde quiera diciendo el destino del hombre negro en etiopía es igual de importante como a él como el destino de una persona un hombre negro en Harlem es decir Nueva York Estados Unidos un hombre negro de la isla de Jamaica o Trinidad o el estado de Georgia es el mismo el hombre blanco ha estado intentando el dividirnos con esos con esos con esos problemas o con esas issues con esa bueno ahorita no no me no recuerdo como traducir issues o sea con esos juegos pues por tanto tiempo pero no es juegos es con esos problemas asuntos no sé cómo decirlo yo creo en la omnipotencia de arriba y en la biblia yo creo que los que príncipes saldrán de etiopia continuando dice yo creo que el destino del hombre negro está en las estrellas y pronto va a venir a la realización que su destino de su destino aquí en la tierra la diferencia entre el hombre blanco americano y el hombre blanco digo el hombre negro americano y el hombre negro de las indias occidentales es decir del carabie es de que en el camino de de áfrica hacia algunos de nuestros ancestros fueron pues se desbarcaron o fueron dejados en jamaica y algunos otros fueron llevados a los estados unidos dice el señor matthew y gartner presidente de la del ewf es decir la federación mundial itiope dijo nosotros vamos a beneficiar de los de los las equivocaciones o los errores del pasado a pesar de las derrotas pasadas el trabajo debe de continuar hacia adelante hasta que la libertad sea asegurada la federación mundial itiope es una organización no meramente una es la organización no meramente una organización unidad de toda la gente negra en los estados unidos áfrica y en donde sea es nuestra meta pronto el hombre blanco nuestro opresor va a realizar que la gente negra está unida la meta principal de la federación mundial itiope incorporada es inherentemente se encuentra inherentemente en su nombre es decir el itiope significando todas las gentes blancas disculpen todas las gentes negras mundial donde quiera que se encuentren federación trabajando juntos entonces esto finaliza aquí el contenido de esta sección de la página historia entonces les damos gracias y de nuevo les deseamos un shabbat shalom y salam buen sábado en la estelina chau 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 ¡Gracias!